Buenos días, les habla Freddy Lujano, presidente de la Cámara de Industriales del Estado de Aragua. Celebramos desde la Cámara la flexibilización de la cuarentena social anunciada por el Ejecutivo Nacional y en primer lugar queremos hacer un llamado a las empresas de los sectores involucrados en dichas medidas en el sentido de que asuman con mucha responsabilidad el estricto cuidado a su recurso humano, atendiendo a las últimas recomendaciones, normas y protocolos de salud y seguridad en resguardo de la salud de los trabajadores. Es indispensable en este momento actuar en sintonía con las indicaciones de los servicios de salud y seguridad de la empresa y extremar las medidas de protección y la reeducación, sobre todo, de las personas que se han mantenido en suspensión laboral hasta ahora. En este sentido, desde la Cámara hemos enviado a nuestras empresas afiliadas la lista de comprobación COVID-19 de la Organización Internacional del Trabajo y el protocolo de seguridad anticontagio COVID-19 preparado por ConoIndustria, las cuales contienen valiosas recomendaciones en este sentido. Esperamos que esta experiencia de flexibilización resulte exitosa y que a la brevedad se vayan incorporando los demás sectores que aún quedan obligados a permanecer en suspensión. Pensamos que es prioritario, como vienen planteando otros gremios también, que se libere de la restricción al sector comercio, ya que sin el comercio que vende el público, los productos que requiere la población, la industria solo estaría llenándose de inventarios y lo que se necesita en este momento es incrementar el volumen de ventas que produzca flujo de caja para garantizar la sobrevivencia de las empresas, fuentes de empleo de la población. Asimismo, esperamos que se regularice el suministro de combustible, que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de las operaciones de producción y despacho en los últimos tiempos. Agradecemos que se haya escuchado nuestro planteamiento de diálogo con los gremios del sector privado para estudiar y acordar la mejor manera de proteger la economía nacional y regional en medio de la pandemia, cuidando la protección al mismo tiempo de la vida física, económica y emocional de la población. Estos encuentros requieren ampliarse para escuchar a la mayor cantidad de sectores y sobre todo para dar respuesta a los planteamientos que el sector privado venezolano viene haciéndole a las autoridades. Como hemos dicho, solo con diálogo entre todos los sectores es posible encaminar la economía por el rumbo que las necesidades del país reclaman. Quedan pendientes otras medidas urgentes que se han propuesto, como la liberación del encaje bancario, la protección arancelaria a la producción nacional, la flexibilización del esquema de pago de los impuestos municipales y muy especialmente el regreso para la industria del pago del IVA de forma mensual. Gracias.